Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Check In TV. Hoy, como siempre, vamos a llevarte por paisajes increíbles de nuestra Argentina. Además, las mejores promociones de las agencias de viajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podemos disfrutar de kayak, paseos en catamarán, aerosilla y paseos en bicicleta, por ejemplo. También es así que podemos disfrutar de la naturaleza realizando actividades de trekking dentro de un paisaje de yungas, como por ejemplo, Puertas del Cielo y el camino a los funiculares. Otro de los destinos que también podemos disfrutar de estas actividades es en San Pedro de Colalao, donde podemos realizar bicicleteadas dentro de lo que sería su villa turística y alrededores donde también podemos realizar actividades de cabalgata. Otro de los imperdibles en la provincia de Tucumán es el Parque Aéreo Raqui, en donde las actividades se relacionan con el arboritmo, palestra y tirolesa, imperdible para todo lo que visita nuestra provincia. Otra de las posibilidades dentro de la provincia es conocer la localidad de Yerabuena, los jardines botánicos, con visitas guiadas, ascender a lo que sería Sierra de San Javier, conocer en este caso su renovada confitería, en donde se puede disfrutar de platos gourmet de primera calidad y un servicio de excelencia dentro de la yunga tucumana. Ascendemos a los 1200 metros sobre el nivel del mar, en donde podemos visitar el Cristo Bendicente, con su complejo turístico también muy novedoso, muy bonito para conocer. Otra de las posibilidades de realizar turismo dentro de nuestra provincia es la localidad de Tafibiejo, en donde vamos a poder disfrutar de su recientemente renovada costería Atahualpa Yupanqui, también cuenta con un museo arqueológico con visitas guiadas. Otra de las posibilidades que tienen los visitantes de conocer dentro de Tafibiejo es su recientemente inaugurado mercado municipal, en donde se vende productos de origen, productos regionales, además acompañado de espectáculos los fines de semana y una amplia variedad de propuestas dentro de este mercado municipal de Tafibiejo. Para más información deben ingresar a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrir la provincia de una manera mucho más profunda, teniendo ahí en cuenta cada uno de los destinos, cada una de las rutas temáticas y líneas de contacto dentro de nuestra provincia como prestadores habilitados. Así que invitamos a todos aquellos que quieran venir a visitar nuestra provincia, serán muy bienvenidos. Estamos en la localidad de San Pedro de Coralao, más específicamente en el Refugio de Montaña Dos Pozos. Queda ubicado a 11 kilómetros de la localidad. Acá en el Refugio de Montaña nosotros ofrecemos las actividades que son de trekking, cabalgatas, mountain bike y alojamiento con gastronomía también. San Pedro de Coralao es una villa veraniega, la primera villa turística de la provincia de Tucumán, que tiene más de 200 años, y acá los tucumanos le eligieron punto de encuentro de casa de fin de semana, de las familias tucumanas. Tienen muy buen clima, gente muy amable, la altura sobre el nivel del mar, que es 1150 metros, te permite respirar un aire mucho más puro que el de otras ciudades, y estamos rodeados de mucha naturaleza, mucho verde en el lugar. Hacemos paseos en bicicleta en la montaña, con guía, y le ofrecemos un snack a la gente para que pueda disfrutar. Y ofrecemos diferentes tipos de circuitos, de nivel bajo, medio o alto. Hoy hicimos un circuito a nivel bajo, que se llama Gruta de la Virgen de Lourdes. Con las cabalgatas nos manejamos más desde el refugio de montaña, porque es el lugar donde viven los caballos. Acá, como pueden ver, los caballos están en su hogar, en su casa, y desde acá salimos a caballo hacia el cerro. Vamos en excursiones que duran desde mediodía, un día, y hasta tres o cuatro días, dependiendo del circuito. También hacemos el cruce desde la provincia de Tucumán, hacia Salta, hacia la localidad de Cafayate. Disponemos de dos cabañas, para diez personas, con un baño compartido, y una cocina comunitaria, donde la gente o el huésped que llegue, puede cocinarse y puede compartir la cocina con las demás personas. También disponemos de asadores, horno de barro, disco para cocinar, y a la cruz. Y acá le ofrecemos a la gente, alojamiento, desayuno, almuerzo, y o cena o merienda. Los esperamos en la localidad de San Pedro de Corlao, provincia de Tucumán, región norte de la República Argentina. Bienvenidos a Tucumán. Estamos en Orcomolle, en la zona de Yerbabuena, al pie del Cerro San Javier. Hoy estamos en la zona de lo que es el sendero de Fonicular. Hemos llegado hasta el tercer sendero, camino hacia la zona de San Javier, en la plena Yunga, con un clima subtropical, rodeado de árboles autóctonos, rodeado de aves autóctonas, que la verdad es una belleza para quien elige venir a este destino. Te sumergís en la Yunga, te sumergís en el bosque de una manera realmente muy fantástica, siempre y cuando te permitas despertar ese instinto salvaje, que es un poco a lo que nosotros te invitamos. En este caso, el circuito de Foniculares tiene una trayectoria de tres kilómetros. La dificultad es media. Hay otros senderos que tienen, como por ejemplo Puerta del Cielo, tiene una dificultad media-alta, en donde ya te encontrás con piedras de otro porte, te encontrás con raíces, y el ascenso es muchísimo más vertical. Todos los senderos que tenemos tienen una belleza única, realmente increíble. No por ser tucumano simplemente, sino por ser un amante de la Yunga, y que trato de investigar todo el tiempo en los distintos departamentos que tenemos acá. Tucumán alberga en este punto de las mil especies de aves que hay en la Argentina el 50%. Por ende, salís a caminar y te encontrás con aves tan bellas como un rey del bosque, como una urraca. El tucán es otra especie que se está reinsertando nuevamente en lo que es la Yunga. También podés encontrar árboles autóctonos como ser los cedros, como ser un nogal, como ser un laurel, un jacarandá, un pacará. Podés encontrar orco cevil, podés encontrar cevil y orcomoye también. En la zona en la que estamos, toma el lugar de orcomoye por la gran presencia de ese árbol autóctono. Los invito a que vengan a Tucumán. Tucumán es tan chiquitito que en dos horas, tres horas, están en lugares increíbles. Estás en un chaco serrano, estás en una prepuna, estás en un valle, como Valle de Tafí, por ejemplo, o un lugar como el Cadillal, que son únicos. Vengan a conocer este bello lugar, vengan a comerse una rica empanada tucumana, una rica humita en el medio del monte tucumán. Hoy quiero que juntos compartamos la experiencia de un día de All Inclusive. Y qué mejor que disfrutar del All Inclusive en los resorts de Palladium Hotel Group. Tenemos muchos destinos para ofrecerte. Brasil, en la zona de Invasaí, el Gran Palladium Invasaí Resort & Spa, Jamaica, Lady Hamilton y el Gran Palladium Jamaica. Después tenemos los clásicos, en República Dominicana, el Bávaro, el Palace, el Punta Cana, siempre Gran Palladium. Y además, en la zona de México, tenemos el Gran Palladium Costa Mujeres, que es la joyita mexicana. Y en la zona de Riviera Maya, el complejo con Gran Palladium Cantena y Colonial. Esta línea Gran Palladium es ideal para las familias. ¿Te imaginas? Estamos en estos destinos maravillosos de playa. Amanecemos en unas amplias habitaciones con las mejores vistas y bajamos a desayunar a un desayuno buffet internacional. Después de esto, podés disfrutar de las diferentes piscinas, de la playa y de un montón de actividades, para grandes y para chicos. Porque en los Gran Palladium tenemos los Baby Club, Kids Club y además, para los adolescentes, el White & Black, que es esto, un espacio donde tienen juegos como por ejemplo, PlayStation. Y para los adultos tenemos actividades como clases de baile, gimnasia en la playa, aquagym en la piscina, spa, un montón, un montón de cosas para que tus días estés completo de principio a fin. Después de un día de playa, de relax, de actividades, nos vamos a dar un buen baño y a disfrutar de una increíble cena. Aquí podés optar de opciones buffet o a la carta y disfrutar de los mejores platos del mundo. Luego de eso, un traguito en el lobby bar, disfrutando de buena música y después, al show del teatro para grandes y chicos y los que se animan un poquito más, te esperamos en la disco. Esto es un poquitito de lo que significa tener All Inclusive en los hoteles de Gran Palladium. Sus próximas vacaciones en familias o con amigos son en un All Inclusive. Tu agencia de viajes amiga tiene las mejores promos para vos y Paladín Hotel Groups, los mejores resorts en los destinos del Caribe. Y como siempre te digo, Julia Tours te lleva. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Chequín TV OK.